Ahora se van a negar, Corazón de la Salina, sigue el pobo. ¡Bravo! Corazón de la Salina, hoy aún mi pago querido De nuevo vengo a buscarte porque yo nunca te olvido Lejos de mi suelo amado, comprendí cuánto lo quiero Cachillo, rincón, agreste de Santiago del Estero De nuevo llevo recorridas, distancia no me detiene Y cuando el cansancio llega, hoy aún tu presencia viene Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza Para volver a mi pago, chusteándole a una esperanza Rayos de plata la luna, sobre el sal y tral extiende Y un tercio pelo de estrellas en besos de amor desciende Llanto del alma humedece, de soledad las salinas Y el crespín de las ausencias, al ver de cum y al domina Cae la noche, voy llegando Donde me llevo al camino Machado de la ilusión, mis sueños Quiero vivir mi destino Corazón de la Salina, humilde amor que me alcanza Para volver a mi pago, chusteándole a una esperanza ¡Bravo! ¡Muy bueno! Horacio, Vanegas, amigo, mamá, sábica ¡Qué bien suena! Gracias a ver qué dicen A través de Twitter van llegando y nos cuentan desde dónde están viendo la peña este domingo en el hashtag Morfitelefe Dice Aldo, ñoquis de mi suegra y Horacio Vanegas en Morfie A la miércoles al mundial Ya está Santiago, otro Grandes músicos, mejores personas Vamos con el Pogo Sachero Hashtag Morfitelefe Uno más, por favor Otro Hernán, grande Horacio Vanegas Tremendos músicos Saludos desde Luján, provincia de Buenos Aires Y aguante el folclore Horacio, muchas gracias por venir Gracias, de verdad Encantado de tenerlos